A ver, Starbucks tiene como unas 1.500 establecimientos en todo el mundo, pero solo 80 en España. Entonces digamos que nuestro plan de comunicación va dirigido a consolidarnos en este país. Entonces, ¿en qué líneas vamos a seguir? Pues vamos a mejorar nuestra posición en las redes sociales, sobre todo para establecer un diálogo más directo con nuestros clientes, que al fin y al cabo son los que deciden qué es Starbucks. Y también queremos crear un nuevo concepto de Starbucks en el sentido de café de librería, donde los clientes puedan acudir y mientras se toman su café, pues pueden disfrutar del libro para los más notásticos, o tabletas con una biblioteca virtual que puedan tener acceso a ella, y así, digamos, mejorar la costumbre que nosotros tenemos en España del café, pero que la identifiquen conectada.